Esto es África en dos minutos. La África en dos minutos. Una mirada rápida a lo que está pasando en el continente africano. Un regard rápido sur la actualidad africana. 60 años de independencia en Ghana. El pasado lunes 6 de marzo, Ghana celebró sus 60 años de la independencia del dominio colonial británico. Ghana fue una de las economías más dinámicas de África durante muchos años, pero se desplomó en 2014 ya que los precios de las materias primas cayeron conduciendo a un déficit presupuestario y a una infracción elevada. La crisis motivó al entonces presidente John Mahama a pedir al Fondo Monetario Internacional un rescate en 2015. Sin embargo, a pesar de sus problemas económicos, Ghana es rico en recursos. Hoy en día es el segundo productor mundial de cacao y el segundo mayor productor de oro de África. El turismo chino en África se afianza como tendencia. 58 millones de visitantes de todas las nacionalidades, excluyendo la egipcia, viajeron a África en 2016. A pesar del contexto internacional difícil, países como Marruecos y Sudáfrica se sintúan a la cabeza de los destinos preferidos por los turistas. En 2016, un 10% de un total de 113 millones de chinos eligieron África entre sus destinos turísticos. Un dato interesante, si se tiene en cuenta, que como promedio gastan un 40% más en sus viajes que los europeos. El próximo 10 de marzo, Salvaquir, el presidente de Sudán del Sur, ha llamado a una oración para la paz a nivel nacional. Sin embargo, Monseñor Santo Locupío Dogale, obispo auxiliar de Yuba, ha declarado que no acudirá al considerarlo una burla. El obispo ha recordado, según la agencia Fides, que son los mismos militares fieles al presidente los que han provocado el desplazamiento de poblaciones enteras que son expulsadas de sus tierras ancestrales, mientras que sus bienes y recursos son saqueados. Y terminamos en Senegal. Calif Asal, el alcalde de Dakar, ha pasado la noche en prisión acusado de malversación de fondos y blanqueo de capitales. Es uno de los candidatos plausibles a la presidencia para las elecciones en 2019. Se acabaron los dos minutos. Síguenos en mundonegro.es